Música Oye mi mamá me pedí tu rocío Porque el rocío tengo mi perrito Porque el rocío tengo mi perrito Y yo lo quiero ver así por ahí Que no lo voy a dar la atención Que no lo voy a dar la atención Oye el rocío es lo que me pasó Porque te quiero con todo mi corazón Y yo lo voy a dar la atención Porque el rocío tengo mi perrito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!